Como si el 2020 no hubiera sido lo bastante atípico, las búsquedas en la red arrojaron como resultado cuál había sido el animal más buscado del mundo durante todo este año. ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser? Te daré algunas pistas. Suaves, esponjosos, tiernos, muy inteligentes y con una nariz bastante húmeda. ¿Ya sabes de quién te estoy hablando? Así es, de un perrito, pero no cualquier perrito. Se trata de un caniche toy. Una raza canina tan tierna que a primera vista podrías confundir con un peluche de felpa. Existen cuatro variedades de esta raza. Caniche gigante, caniche estándar, caniche miniatura y caniche toy. Los caniche toy son originarios de Europa y tienen una característica bastante peculiar. Y es que esta raza nació de un cruce entre especies más pequeñas de caniche hasta lograr el más pequeño de su linaje. Esta práctica inició durante el siglo XVI bajo la necesidad de tener razas más pequeñas de esta especie. Y fue hasta el año 1984 que consiguieron el tamaño ideal. Este que hoy en día conocemos como caniche toy. Pero, ¿por qué será tan atractivo este pequeño amiguito? Este canino era una de las razas preferidas por las mujeres europeas porque resultaba un perro muy atractivo a la vista. Pero dejemos a un lado sus encantos y entremos en detalles más específicos. Los caniche toys son excelentes perros de compañía ya que son muy receptivos a las emociones humanas. Además, poseen gran habilidad mental por lo que aprenden fácilmente a seguir las normas que se le enseñan. Son perros que rápidamente aprenden a sentarse, levantarse, traer objetos y hacer sus necesidades fuera. Además, estos receptivos peludos se adaptan perfectamente a lugares pequeños y hasta pueden viajar en la cabina de un avión. Todo un sueño. A grandes rasgos, quien tiene un caniche toy en casa posee a un amoroso y entretenido compañero peludo que hará de la cotidianidad algo diferente y divertido. Ahora toma un poco más de sentido el por qué el caniche toy fue el animal más buscado durante el 2020. ¿No crees? Déjanos saber si el video te gustó con un pulgar arriba. Y escribe en los comentarios de qué otro tema quisieras que habláramos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir más contenido de nuestra tele.